hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal soy de king of rcv y esto es suan suan yor 7 vamos a ver nuestro titulazo de procedencia asiática como hay tantos y nos quedaba hablar con la mujer esta que se llama sanwenjin que es la mujer de verde para terminar ya y traer a la vida al cuerpo de nuestra hermana y que por lo visto parece que solamente se puede hacer si ella se sacrifica si la dama de verde se sacrifica osea una cosa dura eh en cuanto a una decisión un poco dura pero bueno vamos a ver vamos a ver como va los acontecimientos vamos a ver si hay una pelea a un combate bueno vamos a intentarlo así que vienen las roas como se permitan y alive y llaman men y 70 ed h que 然後 Toronto pero ex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 把地上的裂痕补起来 然后 要好好的 活着 去吧 差不多了 去吧 啊 啊 啊 啊 啊 No, no, no! Ah, sí! Ah, sí! ¿Cómo haría? Eso es muy divertido. Es muy divertido. Vamos a ir a casa. Te voy a dar un poco. la cometa mecánica muy guapa la historia muy bien buena compañía mejor un trofeo y sin miramientos un diario actualizado reina la calma al bajar el telón antes de volver a casa madre mía todas las cosas que hay vale vale, han salido un montón de cosillas bueno, vamos a ver primero guardamos aquí el avance y hablamos también aquí un ratillo vale, nos cuenta lo mismo otra vez que como el oeste que así que ya lo sabemos vale 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 antes de bajar el telón vamos a hacer un vistazo aquí que ha habido un montón de cosas por aquí inventario el maníaco del bambú otro que escribe la técnica de la fusión vale que esa es la vale y el del diario última conversación de chachín chachán además que sale con el pelo bueno, sale en la cinemática donde el pelo le hizo a la chiquitilla a Tai Chi Chan nuestra hermana ahora ya la sale otra vez con el pelo recogido pero no historia completada está completada la dama de verdes completada también vale aquí sale Juan cuando era pequeña muy bien y la dama de verde que ahora es esta que es muy bueno muy bien vale bosa de abismal que es el bicharraco que nos hemos eliminado y si hielo de jang shuan artefactos y si hielo de resurrección vale estas las tenemos ahora hecha entonces volver a casa hay que volver a casa ¿no? antes de volver a casa ¿qué significa eso? ah vale aquí monte Giri ah vale hay que ir aquí al monte Giri mmm guay ¿para qué hice? que para allá se va vale perfecto vamos a buscar un teletransporte vale por aquí hay uno impresionante el combate que hemos tenido o sea espectacular claro nos falta poquito para mejorar a uno de los personajes tampoco es mucho ha vuelto otra vez a su posición a lo mejor el uniforme y eso que lo habíamos equipado nuestra hermanita ella por lo menos es humana por fin esta chica va un poco así de espalda pero bueno no importa hace un poco el moonwalker de Michael Jackson vámonos directo a ese teletransporte misiones secundarias las hice fuera de cámara porque eran muy muy simple y muy normalitas no merece la pena hacerlas en cámara y solamente me quedan las de jugar a las figuritas esas a las cartas o lo que sea eso que es que tampoco tampoco es que sea mucho y bueno matar estos bosses que son un poco tediosos y y bueno veremos a ver si se pueden hacer vale vámonos para acá porque se los desbloquearan como nuevos ataques directamente dos nuevos ataques que nos quedan pues son esos bosses tan tan grandes pero son muy duros todavía y en esta aldea lo que hay es lo de jugar a las cartas me parece porque era en Jijin desafía no sé cuantitos a tal que supongo que no sé si nos darán luego alguna pequeña cosilla una pequeña recompensa o algo pero inicialmente no no porque si miramos las misiones no hay no dan recompensa o sea realmente a no ser que nos dé algo extra pero veis oponente es digno recompensa es pieza cero y chuan es cero o sea es que nos dan nada así que pocas ganas de hacerla a no ser que nos dé algo extra que no lo sepamos vale por aquí hay un comerciante no sé si tenemos pasta para comprarle algo pero vamos había una pieza por ahí en concreto que no que no podemos tener para mejorar algo voy a echar un vistazo nada este hombre no tiene nada el que no tengo soy yo pero tengo un duro pero bueno tampoco vende mucho es lo primero es el campamento este estamos en el otra vez donde empezamos estamos en en canto madera donde iniciamos la aventura amigo que pasa estamos donde iniciamos la aventura prácticamente hemos vuelto claro hemos vuelto a casa como como un godo que tenían que volver a casa que es una cosa que tengo pendiente es volver a casa con 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a todos los que hay por allí, esto es como un museo, ya entiendo ¿qué significa? ni idea, pero aquí está tengo tiempo 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 un vestido de gallina cantar este es un mon cuando hay ordenador se me ha sabido esto es un hombre muy curioso No lo podemos tirar ni romper ni nada, o sea, están ahí y ya está. Vale, este ya lo hemos visto. Eso también. Vale, este es el vórtice. Para tener una referencia para ir a verlos a todos, porque ahora son súper curiosos. Vale, este es el primero que hemos visto. Aquí hay un robot. Vale, solamente hay uno, un monigote en el que se puede interactuar con él, pero vamos un poquito solo, tampoco mucho. Vale, esta plantita no decía nada. No lo hagan. Vale, que existe la fuerza. Cura. Cu cu. Derecho. ¿Quién? ¿Quién? Quien? ¿Quién? ¿Quién? El niño como yo antes ¡Nen no hay! ¡Nen no hay! ¡No me gustó! ¿Qué son? Pues si alguno de vosotros lo sabéis ¡Sin o sin hablar! ¡Sin o sin hablar! ¡Hola, hola! ¡Hoy a hacer una casa! ¡Nos no hay paquita! ¡No hay vacaciones! ¡Tiene que ir vacaciones! ¡Ans! Hola, hola ¡Oh, hola! Ven a jugar, o sea, curioso, pues bastante. Todos dicen cosillas, más que otras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro que sí. Las personas son sus sueños, muy bien. Un gato, otro gato. Aquí hay un grupo de gatos. Pío, pío. Pío, pío. Un ciego con un pescado. ¿Has visto mi conocimiento? Está ahí. Ahí se ve el carter. Se puede interactuar. Pero fijabas... La dedicación que se han tomado para hacer esto. Está bien, eh. Y aquí está. Son muchos los que hay, pero bueno, no es muy grande. Aquí hay una conversación. A ver si puedes hablar con él. Yo, es Czxxx. Yo te he contado una nueva historia. ¿Me escuchas? Eh... 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 ¿De acuerdo? Uh... 그럴 수밖에 すご hour, ¿no? ¿Ah? Lo que es. No. No. Ah... ¿Qué es eso? ¿Todo facial frente a la небольшación? ¿ Ayola, ¿qué quiero poner aquí para frente a este pari? ¿Masipgro, sea deck más de este pari? ¿Qué es eso? Ahí queda eso. Vale, pues nada, vamos a continuar con la misión. Simplemente os lo quería mostrar para que veáis todo lo que hay por aquí. Hay un montón de cosas súper chulas. Bueno, por aquí si bajáis también hay cositas súper guapas. Fijaos, es una cueva. Y aquí también hay cositas de este tipo. Este volante. Impresionante, ¿verdad? Veamos cómo mola esto. Como tesoro. Veamos cómo mola esta zona. Con tesoro, con... Este es un malo, un maloso. Solamente dice jajaja. Vale, bueno, listo, listo. Vámonos. Pero la verdad es que es súper curioso. No me digáis que no. Y esto, de verdad, se desbloquea así. Ya sé. Eso, pero yo la verdad es que fue... Lo hice por... Pura casualidad. Por casualidad lo hice. Vale, y aquí ya tenemos la salida. Otra vez es el vórtice. Y volvemos. La verdad es que es muy chulo, ¿verdad? Vale, pues nada. Simplemente era eso. Uy, ya que estaba aquí cerca. Fijaos, si miráis en el mapa ahora, claro, lo que pasa es que como está borroso, es aquí en esta zona. Por si queréis hacerlo. Vale. Vale, y hay que ir a... Aquí. Aquí está ese punto. Se puede lograr un momento. Terminaremos la ruta. Llama, llama. Ah, vale. Aquí abajo. Aquí tuve un combate también. Vale, mira dónde nos manda. Bueno, ahí también tenemos otro viaje cerca. Vale. Por aquí... Yo creo que muchos de los caminos son más o menos lineales. Un rollo senderos. O sea, que simplemente seguir la senda. Hasta dar con el meollo del asunto. Vale. Aquí todavía hay rastros de la... De lo de la llama. A ver, ¿por dónde es? Sí, es por aquí. Eso espero. Vaya. Vale, a ver, cancino. Bueno, por... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Opa. ¡Gracias! En el caso de que el Viena se le cuide por ello, la la Viena se convirtió en la Viena. Pero la Viena se confió en la Viena, y es el Viena, sin embargo. Según el Viena se convirtió en la Viena de la Viena, el Viena también le cuide por el Viena. En este lugar, todos los medios de Viena a través de la Viena y se puede usar el Viena. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Amiguetes! Sí, sí, sí. Bueno, te digo a ti, a ti, que te has quedado hasta el final. Como pasa en las películas de Marvel. Siempre hay poscréditos y siempre hay cosas, la verdad es que, oye, el ratito que habéis estado ahí, parece que no, pero ha habido una musiquita de fondo ahí, que si tenéis puesto el vídeo, pues cuando acaba la historia, pues eso de los poscréditos con musiquita, además está oriental bien chula, la verdad, y oye, sin copyright, y bueno, que tenga copyright me da igual, porque yo no los monetizo los vídeos, pero oye, os has acompañado ahí un poquillo, pues si estáis cocinando, si estáis haciendo las cosillas, pues la música. Y si quita de fondo, no ha estado nada mal, ¿verdad? ¿A que sí? Y fijaos lo que te encuentras aquí, otra misión, nuevo viaje por delante, ojo, ojito, ojo, ojo, hemos conseguido la espada, y misión por delante, puede que haga un vídeo, debería hacer un vídeo para saber qué es lo que pasa, porque esto es nuevo, ¿eh? Porque, porque, o sea, según han salido en los correditos, nos cuenta que ya ellos se van por ahí a visitar los desiertos y todo eso, ya habéis visto, o sea, muy chulo. Pues nada ¿Qué más deciros? Aquí hay una misión Así que haré otro vídeo Sorpresa para los que no se han quedado al final Como tú Porque vamos Espero que por lo menos Gracias a haberte quedado Hasta el final sabes que hay una misión más Y nada Pues agradecerte A ti por haberte quedado hasta el final Y ver aquí Todo lo que es la misión y los postcréditos Porque la verdad es que ya han estado entretenidos Así que nada, darte muchas gracias Por haber visto el vídeo hasta el final Eres un campeón de los pies a la cabeza Y nada, te invito a ver el último capítulo Bueno, o lo que sea Porque aquí tenemos una misión Y veremos a ver de qué trata Parece que vamos a poder coger la espada O sea, flipate, pero bien Pues nada chicos Lo dicho Gracias por haber visto La serie Ha sido un placer como siempre Compartirlo contigo Muchas gracias Por haber estado ahí Un saludo Y hasta la próxima Campeón